Despenalicen la hierba gansha Eduquemos a niños y policías para que no nos persigan cada día Eduquemos al señor y la señora para que no nos señalen como ahora Eduquemos al doctor y la doctora para que no nos mediquen con sus drogas Eduquemos a curas y cardenales porque gansha no es la madre de los males Despenalicen la hierba gansha Despenalicen la hierba gansha Algunos hablan, muchos critican, pero va la hierba no la detendrán jamás Llevame a Jamaica donde la hierba es free Llevame a Jamaica donde la hierba es free Llevame a Jamaica donde la hierba es gratis Despenalicen la hierba gansha Despenalicen la hierba gansha Eduquemos a niños y policías para que no nos persigan cada día Eduquemos al señor y la señora para que no nos señalen como ahora Eduquemos al doctor y la doctora para que no nos mediquen con sus drogas Eduquemos a curas y cardenales porque gansha no es la madre de los males Despenalicen la hierba gansha Despenalicen la hierba gansha Algunos hablan, muchos critican, pero va la hierba no la detendrán jamás Despenalicen la hierba de los males 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 Dame un poco de tu hierba